¿Qué es el artículo de la República Santo Domingo? En el artículo me llamó por teléfono don Pedro Enrique Sureña, que fue un gran humanista dominicano, es decir, de la República Santo Domingo, que fue maestro mío de lenguaje en el colegio secundario en La Plata. Gran maestro, un gran humanista, y yo diría el modelo de maestro y el modelo, el arquetipo de lo que debe ser un buen latinoamericano. Él fue nuestro maestro de lenguaje. Él nos enseñó, nos enseñó a chicos bárbaros, como éramos todos los chicos, son así, a usar la palabra justa, a rehuir por igual el purismo académico, que es anquilosante, y la novedad estúpida, a hablar un lenguaje castellano, que sea a la vez expresivo y correcto. Dicho ese paso, esto me, si usted me perdona la pequeña, la pequeña digresión, la lengua castellana, que nos toca a todos, madrileños o porteños de Buenos Aires, la lengua castellana, que es un gran milagro, y que nosotros la debemos en América, yo soy hijo de italianos, y mis ancestros son Cervantes y Berseo. Fíjese qué milagro que es esto. La lengua castellana que España impuso en el continente, uno de los grandes misterios, porque es un misterio de la conquista, conquista terrible, trágica y a veces bárbara, pero tan importante, fíjese usted, que si fuera cierta solamente la leyenda negra de la conquista, no se explica por qué dos de los más grandes poetas de la lengua castellana, Rubén Darío y César Vallejo, descendían de indios, y no solamente grandes poetas de la lengua castellana, poetas que cantaron a España, y de qué manera. Eso indica que la conquista es un hecho complejo, muy complejo y dialéctico, como todo el humano, fue terrible y a la vez de una herencia poderosa y, yo diría, de una enorme fertilidad espiritual. Dejó dos grandes raíces. Una, la religión, aunque haya se abandonado, en la mayor parte de los casos, la religión. Es un sello, fue un código, y la otra, la lengua. Que veinte naciones hablemos y escribamos en América Latina, seamos descendientes de italianos o de indios, en la lengua de Cervantes, es probablemente el milagro más portentoso de nuestro tiempo. Que la literatura castellana de hoy, en su totalidad, sea la más importante del mundo hoy, y eso no lo dice un escritor de lengua castellana, eso lo dicen los críticos alemanes, o norteamericanos o franceses, este es otro portento que lo debemos a la conquista. Don Pedro Enrique Sureña, para volver a la pregunta suya, humanista de esta pequeñísima república de Santo Domingo, que ejerció su magisterio en México y luego en la Argentina, y que nos enseñó el misterio y la maravilla de la lengua castellana, y hablarla con los matices propios. Decimos caballo, bueno, ustedes dicen caballo, otros dicen caballo, ¿qué importancia tiene eso? Ustedes dicen calcetines o calcetines, ¿qué importancia tiene eso? Es una unidad dentro de una gran y rica diversidad. Usted lo ha visto en América Latina. Esto también es hermoso. Volvemos al hombre concreto. Cada hombre debe hablar en el matiz castellano de su lugar. El argentino debe hablar como argentino, el venezolano debe hablar como venezolano, y el madrileño como madrileño, y eso es hermoso. Y yo comparé eso, y se lo he dicho a usted, como una orquesta. Una orquesta está formada por instrumentos diversos, pero todos tocan la misma partitura. Nosotros tocamos el oboe, por ejemplo, y el venezolano tocó el oboe, el trombón. Y por eso hay orquesta. Una orquesta donde todos tocan el mismo instrumento y una orquesta de locos. Y hay que defender esa unidad de la diversidad. Eso, de nuevo, es el hombre concreto. Todos somos diferentes. Y todos, en este caso, tenemos una unidad. Esto lo aprendí con don Pedro Enrique Sureña en aquella época a la que usted se refiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!